La esperanza resurge entre los habitantes de la vereda La Nutria, en la zona rural del municipio de La Montañita, al norte del departamento del Caquetá, desde marzo del año pasado, cuando hombres del batallón de desminado humanitario número 1, Teniente Cornel Alexander Vargas Castaño, llegaron a iniciar las labores para liberar de sospechas de contaminación por minas antipersona en los campos. Somos la única experiencia en el mundo del tamaño de efectuar desminado humanitario con 5.000 hombres. Eso es la bricada, un referente nacional, regional y mundial. De ahí que otros países se interesen mucho para que Colombia en el 2021 esté libre de sospecha de contaminación de minas. El temor y la zozobra por accidentes con estos elementos bélicos ha desaparecido entre la comunidad que en menos de 20 años vio la afectación de cuatro de sus vecinos, entre ellos una mujer embarazada. El vecino de la finca que han entrado recién fue motilado por una mina y a raíz de eso el señor fue cayendo en depresión, en depresión hasta que murió de un infarto. Los animales también me tocó mirar mucho, recogerlos y sacrificarlos porque no quedan cimiento para nada. Eso fue totalmente un desastre. Esta exitosa experiencia, que han trascendido y convierten a estos héroes en referente mundial, fue verificado por la Japan International Corporation System, donante para el desminado humanitario en Colombia. Con estas capacidades conjugadas con la articulación interinstitucional liderada por el programa Fe en Colombia, Pasión Caquetá, le apostamos a recomponer el tejido social y garantizar la ejecución de programas estatales. Héroes Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.